Con una sencilla ceremonia de apertura, inició en Campechuela la competencia nacional juvenil de bolígrafo de playa en la rama masculina. Esta es la edición número 58 de este certamen, que se efectuará en el territorio desde el 21 al 26 del presente mes. Durante el mismo, se medirán unas 16 duplas en representación de todas las provincias del país y el municipio especial Isla de la Juventud. La sede está, todas las condiciones están creadas, tanto logística como transportación, alimentación, hospedaje, todo muy bien. Las canchas de juego con la calidad positiva y muy bonita que están desarrollándose estos juegos en estas canchas. Ojalá que todas las provincias tuvieran una cancha como esta para poder desarrollar bien el bolígrafo de playa en el país. El evento permitirá evaluar el desarrollo de los jóvenes talentos a nivel nacional. Se está haciendo un análisis de esta matrícula de atletas juveniles que están en formaciones que hacía a partir de hace ya tres años que no lo veían. Y ahora lo estamos viendo aquí, hay buen desarrollo en los primeros partidos que estamos viendo. Hay calidad humana para trabajar con ellos en el futuro. De forma paralela, la ciudad de Manzanillo acoge el evento en la rama femenina, lo que constituye un reconocimiento a la labor de la provincia de Granma en este deporte. Manuel Palomino para Indirecto.